El equipo se encuentra bien, creo que fue un golpe importante, este primero que dimos es un paso tanto para confianza, tanto para muchas cosas, entonces fue importante, ahora estamos conscientes de lo que nos toca, sabemos que Haití es un buen equipo, va con la mentalidad que nosotras a ganar, entonces sabemos a lo que nos enfrentamos y bueno, esperando que podamos preparar el partido de la mejor manera. ¿Gloriana, personalmente cómo te sentiste, verdad, ayer también en esa segunda parte donde ingresaste y pues bueno, cómo estás para enfrentar este preolímpico? Bueno, siempre feliz, siempre feliz de tener el primer privilegio de poder enfrentar al país y después de la oportunidad de poder jugar, pero creo que lo más importante fue el equipo ayer, ayer lo importante era ganar, estén las que estén en la cancha, las que estemos en la banca, yo creo que es un trabajo de equipo y eso fue lo más importante ayer y bueno, lo pudimos lograr y ahora con la misma mentalidad para el partido del viernes. ¿Gloriana, ya también como tal vez un poco más en frío después del partido contra ayer, qué mejorar pensando en ese partido contra Haití? Creo que hay varias cosas que mejorar, creo que Haití es un equipo que se caracteriza por la garra, creo que son jugadoras que tal vez tienen sus carencias en algunos aspectos en la cancha, pero que la actitud nunca les falta, entonces creo que tenemos que estar atentados a saber que ellas van a venir con todo y creo que a veces nos faltó un poco eso, pero creo que ya todo lo tiene analizado la profesora y bueno, esperando que poder ejecutarlo mañana en el entrenamiento que nos queda y poder ir preparadas para el viernes. ¡Gloriana, ya está! Gracias por ver el video.